Me cargué hasta así, o no, arañar. No da tiempo a matarla. Se ha ido. Hace poco creía que no iba a coger muchos conejos hasta que era avanzado el juego, pero ya hemos cogido dos, por suerte. Tengo cinco, ya podré tener un nuevo corazón. Una bala al exterior. Y llegamos a Andin. Porque aquí hay un tour. Hay una cantidad de rookies inimaginable. Así que hay algo. Y con esto acabaremos el episodio, cuando coja el tesoro. ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? Tienes enemigos, por cierto. ¿Tendrá el corazón? Ah. Soy el cuco. Para esto vamos a necesitar el vórtice del viento. ¿Aquí? Vale. Hemos tirado el cuco. Creo que en la leyenda de Zelda había una forma... ¿Pero qué he hecho? ¿Cómo se volaba por...? Yo nunca he volado. Vale. Volveré enseguida. ¡Au! Volveré enseguida. Una vez conseguido esto, el cofre que esperábamos. Una rupia roja grande. ¡Doscientas rupias! Y con esto lo dejamos hasta el próximo episodio. ¡Doscientas rupias! ¡Doscientas rupias! ¡Doscientas rupias!